No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste en la sala, o en tu modo, mi rastro de motivo, las yalvines que tú me empujabas a morar donde no era mi vida. Muchas veces te veo sorprendida, tú este beso y soy cariñoso, solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido, exigirte el maldito vivo, el cielo. Porque yo no he dejado de dentro, de dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivas. Con mi oídos tiene una calicia, pero es para lo sabes ahora, os amanez. Si algún día te dijeron mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupe Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre deseaba Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Cuanto a ellos me haré una caricia Pero es falsa tesora no sabe